A pensar más con Rosa María Palacios. ¿Qué lectura tienen ustedes en IDL de lo que está pasando acá? Tú acabas por ejemplo mencionar el tuit que sacó Chabarri, lo revisé rápidamente. Y no hay que olvidar que él en primera instancia en un proceso en la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, y además fue un proceso impulsado por varios abogados entre ellos, una abogada del IDL, Cruz Silva, es para que le suspendan la colegiatura por faltas éticas, por estar vinculado en el caso de los Cuellos Blancos, y por toda la investigación que se sigue en la obstrucción de la justicia vinculada con Keiko Fujimori, y las acciones que él tomó como fiscal de la Nación. Entonces, él tiene un proceso en curso en el Colegio de Abogados de Lima, porque en primera instancia su colegiatura ha sido suspendida, entonces, con lo cual él no podría ejercer como abogado. Entonces, me imagino que esa es una de las razones por las cuales él lanza estos tuits en contra del IDL. Y específicamente contra IDL Reporteros, pues nosotros fuimos el medio que publicó y que reveló todo el caso de los Cuellos Blancos, todos los audios, y que implican pues a Chabarri, pero también a Tomás Aladino Alves, y a Víctor Raúl Rodríguez Montez, a los tres fiscales supremos que están en la actualidad, y que están implicados en el caso de Cuellos Blancos. Claro, entonces, evidentemente hay un ánimo de venganza, eso está clarísimo, ¿no? Y hay una conexión del caso de Cuellos Blancos con el caso de Lavallato. Muy clara, así es. Entonces, y cada vez que ocurre algún hecho vinculado al caso de Lavallato, todos ellos saltan porque ya han intentado en ocasiones anteriores. Bueno, Chabarri en un año nuevo, que sacó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y luego los hubo que volver a reponer, pero también han habido otros incidentes en los que ellos han exigido que sean sacados de sus cargos. Hubo una junta de fiscales supremos, no sé si tú recuerdas, en las que los tres, Chabarri, Rodríguez Montez y Tomás Aladino Galvez, le exigieron a la fiscal de la Nación que retire a José Domingo Pérez y a Rafael Vela de sus cargos. Y ahora veo que en conjunto están exigiendo también la salida de los fiscales. Porque en el fondo es poder intentar tumbarse un acuerdo de colaboración eficaz que ha permitido, por supuesto, conocer la verdad en muchos casos, porque no hay que olvidar que en estos procesos de colaboración eficaz, por supuesto que hay beneficios premiales a quienes colaboran y que están implicados en los casos, en los casos de corrupción, la de dinero... Alguien me preguntaba en la mañana, ¿pero se pacta con delincuentes? ¿Eso es la colaboración eficaz? ¿Pactar con delincuentes? ¿Pero a cambio de qué? De que te den la información para chapar a todos los delincuentes. Sí, claro, teniendo en cuenta que había una organización, además, que había involucrados dentro del sector público y dentro del sector privado. Entonces, y que en buena medida se han llegado a los acuerdos y Odebrecht fue el primer acuerdo que se hizo, pero hay una serie de otros acuerdos con compañías peruanas que están en curso. Todavía están en curso, así es. Todavía no sale el... Bueno, hay también con compañías brasileras. El de OAS está por lo menos en una intención, ¿no? O sea, la empresa ha manifestado la intención de llegar a un acuerdo. Y también hacer acuerdos independientes con cada uno de sus ex ejecutivos. Claro. Para varios casos. Está el de Castañeda, pero hay varios otros casos vinculados con la constructora OAS. Y también las del Club de la Construcción. Claro, el Club de la Construcción, Grañi Montero, anuncia que ya saca su colaboración en marzo, en un mes. Deberíamos conocer los alcances de la colaboración. Hasta el momento no pueden contar nada porque es información confidencial, pero están colaborando. ¿Y cómo te...